Hola, bienvenido a la lección 1, el impacto de las crisis en el ámbito educativo. En esta lección se aborda la crisis y sus manifestaciones en los ámbitos económicos, sociales o políticos. Cada tipo de crisis posee características particulares que influyen en las estructuras y dinámicas educativas, las cuales serán abordadas en el tema número 1. Ahora bien, es esencial comprender el impacto a corto, mediano y largo plazo ya que estas crisis pueden provocar interrupciones en la entrega de contenidos, desplazamiento de estudiantes, cierres temporales, cambios en las políticas educativas, adaptaciones curriculares o la revaluación de las metas y objetivos educativos. Estos impactos a menudo requieren una reconfiguración profunda de los sistemas y una estructuración de las prácticas y paradigmas tradicionales. En conjunto, esta lección ofrece una visión panorámica de cómo las crisis moldean y redefinen el panorama educativo, instando a los educadores a estar preparados y ser proactivos ante tales desafíos.